Con 2.233 paquetes, con lo que en la actualidad estamos en 26.400 paquetes, rebasando el incautado desde 2010 al 2015 en solamente un año. Y recordarles también que la semana pasada en una de las planchas que estaban abandonadas en las áreas de Puerto San José, también se incautaron 531 paquetes de pacaína. Entonces los récords han sido, los récords de la incautación de Roja han sido históricos y seguimos trabajando para fortalecer este trabajo. En ese sentido también quiero reconocer el trabajo que ha hecho la Marina de la Tierra Nacional a través de sus diferentes unidades, la Fuerza Aérea Guachiamarqueca y las unidades de tierra para poder tener estos éxitos en la lucha contra el narcotráfico.